¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo video en Ferretería VTC. Hoy vamos a hacer una reparación de una máquina un tanto especial. Bueno, es una desbrozadora para los que seáis seguidores de Steel. Bueno, sabéis que es una Steel FS 560C. Y bueno, puedes decir que es una desbrozadora de muy buena calidad, de uso profesional. Que pocas hay mejores que este modelo con el permiso de 2 Barna. Y más caras tampoco, con el permiso de 2 Barna también. Entonces, el cliente nos la trae porque no arranca y asumimos que es la bobina de encendido. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es la bobina de encendido? Con estas desbrozadoras tenemos que tener cuidado porque la bobina de encendido, digamos, la carburación es electrónica. Es decir, hay un cableado que va directamente desde la bobina de encendido al carburador. Y bueno, si la bobina de encendido no da chispa alguna, es obvio que es la bobina de encendido. Pero si de esa chispa, cuidado. Porque podría ser otros aspectos que, bueno, contemplaremos en un video en el que hagamos esa reparación. Entonces, venga, vamos a proceder a realizar las primeras comprobaciones para verificar que es la bobina de encendido y procederemos a sustituirla. Y más adelante le preguntaremos al cliente por qué está trabajando sin el protector de corte. Que es súper gracioso, pero bueno. Entonces, para comprobar que es la bobina de encendido, bueno, pues como en otros videos que hemos explicado anteriormente, tendríamos que retirar la pipa, sacar la bujía, con una de 19 y una llave de bujías. Para comprobar que la bobina de encendido trabaja de forma correcta, bueno, tenemos que desenroscar la bujía, volver a colocarla sobre la pipa, hacer masa sobre el cilindro, lo podemos hacer directamente o con un destornillador y que haga masa, y bueno, y tirar de la polea. Y bueno, desde ahí no lo podéis apreciar, pero bueno, no da chispa ninguna, ¿vale? Si tiráis de la polea y no da chispa ninguna, es que la bobina de encendido está cascada. Entonces, vamos a proceder a desmontar todo el, bueno, el cadenado de la máquina, el capó, y a que veáis cómo se sustituiría la bobina de encendido en este modelo. Si no habéis desmontado nunca esta desbrozadora, bueno, pues conviene que os lo vais apuntando. Mira, podéis coger un papel y poner tornillos de la transmisión, tornillos del capó, tornillos de filtro del aire, y así nunca os vais a perder. Y si no, pues bueno, en esta era digital, pues foto al canto, y nada, y así sabemos cómo van todos los componentes, ¿de acuerdo? Yo como estoy ya harto, pues no me hace falta. Entonces, venga, vamos a proceder a quitar los tornillos de la polea de arranque. La mayoría de las piezas de estas máquinas se retiran, o sea, se pueden aflojar con un destornillador Tor 25, lo cual facilita pues enormemente las tareas de reparación. Es decir, aquí lo que vamos a usar es el destornillador Tor 25, un destornillador plano para facilitarnos el encaje del cableado, la llave de bujías y poco más. Venga, pues hemos quitado ya los dos tornillos de la parte alta de la polea de arranque. Retiramos también los tornillos laterales que sujetan la carcasa del motor contra la campana del embrague. Vale, los tornillos de la tapa del filtro del aire. Una vez que desmontamos los tornillos de la tapa del filtro, pues bueno, podemos echar un vistazo a ver cómo está el filtro, limpiarlo o sustituirlo. Vale. Pues bueno, el filtro está bien, o sea, está usado, pero es obvio que el cliente lo mantiene en una condición de trabajo bastante buena, ¿vale? Vale, seguimos. Desmontaríamos la tapa frontal del carenado. Esto es lo que nos va a facilitar, pues es la tarea de trabajar con el cable, ¿vale? Entonces retiramos primero los tornillos frontales de la tapa y por este lado tiene un tornillo lateral. Entonces ese tornillo lateral es para que el carenado quede agarrado correctamente contra la brida de la transmisión, ¿vale? Entonces una vez que hemos retirado esto, podemos ya quitar la bujía. Vale, aquí tenemos todavía un tornillo más. Un segundo, que retiramos esto. Vale, tenemos que quitar también los tornillos de la parte baja del depósito. Son cuatro tornillos y son los tornillos más largos que vamos a desmontar haciendo esta reparación. Vale, pues retiramos. Bueno, y aquí ya ahora hacemos un poco de hueco, sacamos el capó de la máquina y bueno, pues aquí ya nos encontramos con el cableado. Entonces mira, ahora que tenemos acceso, no sé si lo vais a poder apreciar, acercamos un poco más la cámara. Y bueno, pues si os fijáis en el electrodo, pues bueno, os podéis dar cuenta que no da chispa ninguna. O sea, esta bobina está muerta, ¿vale? Y bueno, pues vamos a proceder a cambiarla para que la ponga en la máquina en condiciones. Vale, entonces para retirar esta bobina de encendido, tenemos que retirar... Bueno, primero vamos a retirar los cables. Podríamos retirar directamente los tornillos desde aquí, ¿vale? Pero dado que tenemos que quitar el cableado, bueno, pues lo hacemos correctamente y así nos aseguramos de no dañar ninguno de los cables. Entonces quitamos el borne del cable azul. Quitamos el cable rojo. Bueno, todos estos cables que os comentábamos antes, vienen, se conectan aquí con un sensor que tiene el carburador por la parte de atrás y en la parte superior. Entonces ese carburador, pues lo que hace es que la máquina trabaje, bueno, pues con un rendimiento más grande y dando más potencia. Cable rojo. Bueno, y ahora que lo tenemos ya quitado, quitamos los tornillos que sujetan la tapa protectora de la bobina de encendido. Tenemos aquí uno y aquí otro. Venga, retiramos la tapa. Y quitamos la bobina de encendido. Bueno, retiramos la bobina. Y bueno, pues ahora tenemos el recambio original de Stilt, que es una bobina de encendido, bueno, pues igual que la otra, obviamente, pero nueva. Entonces, colocarla, pues, bueno, pues es igual de sencillo que quitarla, ¿vale? Pero, si os dais cuenta, cuando he puesto la bobina de encendido, se me ha quedado pegada al plato. Para que no se quede pegada al plato por el magnetismo, giramos un poco y nos aseguramos de trabajar en una zona en la que no haya imanes. Y así, pues podemos trabajar correctamente. Para colocar la bobina de encendido, bueno, pues la colocamos en la misma posición que estaba la otra y nos aseguramos de que el plato magnético no tenga aquí los imanes, porque si no, nos impediría colocar la bobina de encendido de una forma cómoda. Entonces, cogemos los tornillos y les vamos a aplicar un poquitín de pegamento de roscas, ¿vale? Un poquito solo, ¿eh? Esto, bueno, pues nos garantiza de que en el futuro no se vaya a mover, porque si una bobina de encendido se mueve y se pega contra el plato, preparamos una averiada, vamos, muy gorda. Bien, colocamos el tornillo, cogemos el otro tornillo de la bobina, otra gotita de pegamento. Con el pegamento este tampoco os paséis, porque tened en cuenta que si aplicáis demasiado pegamento y algún día tenéis que desmontar algo, pues bueno, igual se rompe un tornillo o igual se daña la rosca. Ahora, antes de apretar correctamente tenemos que asegurarnos de que haya una distancia aproximada de un milímetro entre la bobina y el plato. Entonces apretamos ligeramente, dejando la distancia, apretamos el otro y antes de apretar del todo, pues comprobamos. Venga, pues comprobamos que el plato gire correctamente, podemos dejarlo un poco más pegado. Cuanto más pegado esté, pues a ver, tiene que haber una separación, pero tampoco demasiada, porque si está demasiado pegado, pues igual la chispa no es lo suficientemente fuerte. Venga, lo hemos ajustado un poco y ahora vamos a probar. Vamos a haceros una toma para que veáis qué distancia debería de quedar, ¿vale? Vamos a acercar aquí la cámara, ¿veis que gira? Bueno, sin hacer roce en ningún momento. Y bueno, pues esta es la forma en la que tiene que trabajar una bobina de encendido. Esta simplemente es la patilla de soporte, ¿vale? La que produce la chispa es esa que veis ahí. Entonces veis que la distancia que hay entre el plato magnético y la patilla, pues es, bueno, cosa de un milímetro, medio milímetro. Entonces nunca tiene que rozar, porque si roza, pues puede producir daños en el volante magnético. Venga, seguimos con la reparación. Bueno, una vez que hemos comprobado que la distancia es la correcta, pues apretamos los tornillos, ¿vale? Entonces, si veis que apretándolo a mano, si no tenéis un estornillador bueno, pues bueno. Uno de los trucos, chavales, ¿para qué sirve este agujero? Aparte de para colgar la herramienta, sirve, por ejemplo, para esto. Metemos aquí una palanca y nos ayuda, pues bueno, pues apretar más fuerte. Y vosotros que pensabais que eso simplemente era para colgar la herramienta, ¿eh? Bueno, venga, pues procedemos a montar el escudo, o sea, la tapa protectora de la bobina encendido. Y apretamos los tornillos, uno y el otro. Vale, el tema del cableado, muy importante, ¿vale? Para colocarlo correctamente, primero vamos a colocar los bornes, ¿vale? Porque si empezamos a colocarlos, a meterlos por los canales, igual luego no nos llega. Entonces colocamos primero los bornes. Conectando con el rojo con el rojo y el azul con el azul. Y venga, pues procedemos a colocar los bornes. Colocamos el azul. Y lo tendríamos. Entonces, para colocar el cableado, nos vamos a ayudar de un destornillador. Nunca os hacéis un destornillador finín como este, porque es más procliva que esto haga un corte en el cable. Tiene que ser un destornillador plano, que, bueno, pues que sea bastante ancho, ¿vale? Y con esto, pues nada, procedemos a introducir los cables en los canales, sin producir daño, ¿vale? Y lo vamos metiendo por los canales. El rojo por el que está más cerca de la campana y el azul por el exterior. Lo vamos metiendo. ¿Veis cómo se va metiendo? Venga, lo vamos metiendo poco a poco. Y siempre que nos quede el excedente del cable, aquí abajo. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si empezamos a montar el cable desde la bobina de encendido, puede que nos quede muy largo y no es con este bien. Y queda el cable suelto. Entonces, primero lo conectamos aquí. Y luego vamos aprovechando todo el cable, tensándolo. Y así ya nos quedaría, pues de una forma, pues bien, correcta. Cuando reparéis máquinas de estas, ir siempre despacio, sin prisa. Porque vamos, un error, romper una pieza o algo, pues en una máquina de estas, pues supone mucho dinero. Y ahora colocamos el cable de la bobina. Lo metemos por esta pestaña de aquí y seguimos hacia arriba. Seguimos por aquí, por el canal. Una vez que salimos de este canal, lo tenemos que meter por este otro canal de aquí. ¿Vale? Y el protector térmico del cable siempre bien puesto, ¿vale? Vale. Venga, pues ya casi lo tenemos todo. Ahora solo quedaría colocar la bujía. La bujía veo que está un poco tocada. Le vamos a poner una de triple electrón, ¿vale? Le colocamos una bujía de triple electrón y, bueno, procedemos a verificar que todo está en su sitio. Apretamos antes la bujía y colocamos el tapón del motor. Vale. Cogemos los tornillos de la parte superior de la polea de arranque. Bueno, colocamos también la tapa baja del depósito. Vale. Comprobamos que todo encaja perfectamente antes de apretar. Vale. Esto lo tenemos. El motor, o sea, la tapa, si os dais cuenta, tiene estos pitorros, ¿vale? Tienen que encajar todos. Antes de apretar, aseguraros de que todo encaja correctamente, ¿eh? Aquí nos falta uno. Bueno, pues ya los tenemos. Encaja en todos y procedemos a colocar los tornillos laterales. Colocamos los tornillos laterales. La tapa superior de la bujía. La tapa del filtro del aire. Antes ponemos el filtro. Como veis está un poco tocado. Se podría cambiar por uno. Pero bueno, antes de cambiarlo vamos a preguntarle al cliente a ver si lo quiere poner. Para trabajar valdría, ¿eh? Pero bueno, en un futuro cercano pues habría que pensar en cambiar el filtro también. Bien, pues aseguramos que todo esté montado correctamente. Colocamos la tapa de la caja del filtro. Colocamos los cuatro tornillos del protector del depósito. Son los cuatro iguales, así que no hay error posible. Y bueno, y la reparación casi casi llegamos a su fin. Aparte de volver a colocar la transmisión. Y luego, bueno, pues procederemos a arrancar la máquina. Es una reparación la verdad es que muy sencilla, ¿eh? La verdad es que sustituir una bobina de encendido no requiere de mucha experiencia. Lo único, lo que os comentaba al principio. Ver cómo va todo montado, tener cuidado cuando se desmonta una máquina la primera vez. Ver todos los tornillos ocultos. Porque cuando una pieza no sale, o sea, no forcéis. Es que hay un tornillo o algo que la sujeta. Pasamos el truco del destornillador. Para apretar un poco más. Procedemos a colocar otra vez con la transmisión el carnaval de la transmisión de su sitio. Venga, nos aseguramos que con este enviamos el emblos con la carcasa. Y a ver, y para esta operación es muy cómodo colocar la máquina así y bajar esto, ¿vale? Lo bajamos así. Vale, antes de colocar la tapa procederíamos a apretar este tornillo, ¿vale? Entonces presionaríamos ligeramente. Mucho más no vais a poder porque si no os tapa el carnaval o el tornillo. Entonces apretamos ligeramente. Usamos otra vez el truco del destornillador. Bien. Y colocamos la tapa superior. Esto tiene postura, va a ser. Vale. Y nada, colocamos los tornillos que nos faltan, que son estos dos. Bueno, y ya está. Entonces, muchas veces cuando nos traen una máquina con la bobina de encendido que está dañada, han intentado arrancarla, cebarla un millón de veces y está súper ahogada. Entonces, si arranca mal, es por culpa de eso, ¿de acuerdo? Entonces, procedemos con el arranque en frío. Esta máquina, bueno, tiene que ser un poco peculiar, ¿vale? Se aprieta esto. Mira, está puesto con el arranque en frío ya. Entonces, la posición normal es esa. El arranque en frío sería así. Entonces, cebaríamos. Y si todo sale bien, pues arrancaréis. Bueno, y como veis, la sustitución de la bobina de encendido, pues ha resultado correcta y la máquina funcionaba perfectamente. Entonces, nada, cualquier duda que tengáis acerca de reparaciones de maquinaria o piezas de recambio o cualquier cosa relacionada con maquinaria de jardinería, no dudéis en contactar con nosotros en nuestro canal o en el formulario de nuestra web. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!